...de periodistas deportivos, el más destacado de este 2021 está con nosotros Federico Acardi, que luce orgulloso su premio Huarpe y también la cruz al mérito deportivo. Fede, gracias por acompañarnos, es un placer que estés aquí. ¿Cómo va? Bien, tanos, buen día, todo bien. Felicitaciones por todo, no sabría por dónde empezar a felicitarte, por cuál de todos tus logros. No, 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 todo bien, tranquilo, acá estamos. Un momento de mucha emoción, ayer estabas con tu señora, que a propósito te acompaña acá con tu nena o nene? Nene, con bastión. Nene, el más chiquitito es este, ¿no? Este es el más chico, con bastión. ¿Tiene nada? ¿Cuánto? ¿Dos o tres meses? Dos meses. Dos meses tiene, muy chiquitito. Nada, así que no, contento, porque bueno, realmente no me lo esperaba. Iba solamente a participar, nomás a hacer, y bueno, no me esperaba tremendos reconocimientos. Porque te llevaste el Huarpe en Deporte Adaptado y después la cruza el mérito deportivo. Claro, la cruz no me la esperaba ni loco, y el Huarpe lo dudaba, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, por suerte, bueno, estoy muy contento por lo que pudieron hacer el círculo de periodistas, porque bueno, pudieron valorizar el esfuerzo que uno hace, poniéndome como un deportista, digamos, convencional, igualando las cosas, y la verdad que bueno, eso me pone muy contento, y bueno, de esa manera es la forma que se tiene que hacer la inclusión, ¿no? Bueno, quiero decirte que la elección final fue durísima, ¿eh? Te terminás quedando con la cruz al mérito en un año, ¿en dónde? Sí, fue un año muy competitivo, porque creo que todos los deportistas mendocinos han habido muchos logros. De hecho, también se trajeron medallas olímpicas, ¿no? Creo que los chicos del rugby, ¿o no? Yo te digo la verdad, Losser pensé que iba a ser uno de los que, bueno, que de hecho estuvo ahí, ¿no? En el volei, porque viste que el volei no es un deporte tan, tan popular en la Argentina, ni donde es potencia, y sin embargo él fue figura, pero bueno, estaba muy brava la elección final. No, 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 bueno, eso es lo lindo, ¿no? Que haya mucha competencia, que bueno, que se pueda, que haya muchos mendocinos practicando el deporte, y es lo que yo quiero fomentar, que muchos, digamos, que muchas personas con discapacidad puedan practicar el deporte, si viene un tema que en Mendoza está medio trabado, que cuesta que las personas con discapacidad practiquen deporte, porque bueno, no hay mucha inversión a nivel, digamos, provincial, en el nivel estado, para ese público, pero bueno, es lo que uno, el legado que uno quiere dejar con el tiempo, que bueno, de hacer que las personas con discapacidad practiquen deporte. De hecho, yo ahora, como no tengo cosas que hacer, me meto más, y encima ahora me he puesto como técnico de chicas de fútbol para ciegos, así que hemos armado el primer equipo de chicas de fútbol femenino, así que la verdad que estoy contento, porque es un desafío, y muy feliz porque le puedo enseñar a las chicas lo que yo aprendo día a día con el fútbol, ¿no? Ha sido difícil todo el camino, Fede. La verdad que ha sido complicado, ¿no? Este año ha sido muy complejo, muchos entrenamientos, tiempo fuera de casa, Bastian que venía, que uno estaba siempre sobresaltado, ¿viste? Que ya llegaba, ya llegaba, que mi esposa esté bien de salud. Bueno, han sido muchas, muchas complicaciones, muchas, o sea, complicaciones lindas, digamos, hay otras complicaciones feas, ¿no? Pero estas eran complicaciones que te tenían todo el tiempo activo, ¿no? Entonces, la verdad que muy feliz, y bueno, llegué de Brasil ahora a fin de noviembre, y bueno, me tomé este mes total de vacaciones, y bueno, ahora el 3 de enero, creo que es el lunes, arrancó la pretemporada, ya no paro más, y bueno, no sé, encima hay momentos ahora de decisión en la selección, se está definiendo el cuerpo técnico, así que... No parás, no parás, ¿sabés? Este cuento, Fede, estamos poniendo en este momento en pantalla el momento en donde están todos los ganadores, porque la Cruz Almerito se la lleva uno de todos los ganadores de los premios Warpe de la noche, ¿eh? Es decir que, todos los que ustedes ven en escena, a ver si podemos voler un poquitito para que repase ese momento también. Me quedé quietito, ¿no? Te quedaste ahí, claro, como sorprendido, y bueno, se abrieron todos para darte lugar, y luce orgulloso con su mujer, que lo acompaña acá también ahora. ¿Cómo se llama tu señora? Esa es Vanessa, mi esposa. Vanessa, ahí está Vanessa con tu niño más chiquitito. Esa es mi entrenadora invisible, ella, porque es la que me cuida fuera del entrenamiento. Y sí, hay que cuidarse con las comidas, con un montón de cosas. Cuesta mucho, porque soy gordito, me gusta comer. Gracias, Fede, querido. Fede, hijo Macari. Qué momento, ¿eh? Mirá todo, estamos viendo, Fede, te cuento todo de las personas, todos los ganadores. La verdad es que era muy difícil la elección, muy bravo. Fue complicado, fue complicado. Campeones del mundo, medallistas olímpicos, un año para el deporte mendocino, pese a los inconvenientes pandémicos, muy bueno. Y bueno, ahí vemos a Lucio Ortiz, el papá de Enzo Pérez, allá abajo también. Era un candidatazo, Enzo Pérez. Fue con todo lo que jugó, y aparte con River. Además, él tuvo, atajó. Eso hizo de todo. Hizo de todo también. Sí, un maestro. Pero bueno, digno reconocimiento para tu labor, porque aparte vos sos el único mendocino dos veces medallista olímpico. Claro, yo he tenido la suerte de ser en Río 2016 y ahora, así que de manera consecutiva. Bueno, esperemos la tercera, esperemos llegar a Tokio, si no me saca el próximo técnico. Pero queda, ¿no? Y tenés todavía ganas de seguir y de meterle para adelante. Tengo ganas de, en realidad, el gusto que me quiero dar. En realidad estoy muy cansado, llevo mucho tiempo a la selección. De los 16 tengo 32, una vida, ¿no? Lo único que quiero es que mis hijos me vean jugando, digamos, una Olimpiada, los dos. Así que bueno, creo que es la única meta que me falta. Y bueno, me voy a preparar para eso, para París. Vos no ves nada, ¿no? No, yo soy ciego total. Me gusta aclararlo, porque dentro de la selección hay algunos que ven un poquito más, que tienen, por eso todos se usan. Sí, porque vos sos B1, ponele, ¿no? Pero podés tener un remanente visual. Pero no ves nada, en fin, lo que puede dar, el remanente visual lo que te da es saber si una luz está prendida o está apagada, nada más. Ni siquiera podés reconocer un rostro, ¿me entiendes? Claro, claro. En tu caso, nada. No, yo soy nada, nada, cero. Yo nunca he visto, no sé los colores, no sé nada, solamente lo sé por lo que ustedes me cuentan. Nunca vi, no tengo ni idea. Y cuando te encontrás, por ejemplo, con tipos como yo, que muchas veces cometemos el error de decirte, mirá, viste, que está nuestro vocabulario permanente. No, me gusta, porque a mí me encanta que, porque conmigo tienen que hablar como normal, o sea, no tienen que, por qué, digamos, hacer ninguna diferencia. De hecho, nos sentamos a ver la tele, nos sentamos a ver un programa de televisión, nos sentamos a ver una película. No nos sentamos a escuchar una película, ¿entendés? Entonces, porque eso nosotros lo tomamos como parte. O sea, yo no me hago problema, yo no reniego de lo que tengo. Al contrario, yo siempre me hago este planteo, ¿no? Que, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo no hubiese sido ciego? ¿Dónde andaría? ¿Podría haberme dado todos estos gustos que me he dado? ¿Podría haber vivido de la profesión que amo? ¿Podría hacer todas estas cosas? No lo sé. Entonces, yo, lo que yo quiero es que las personas se sientan de igual a igual conmigo y que se relajen y que hablan como tengan que hablar sin tener ningún tipo de miedo ni vergüenza. Y cualquier cosa, pregunten. Nadie se enoja porque todos en la vida nacemos sin saber y tenemos que preguntar y así aprendemos, ¿no? Qué bueno, Fede, que digas esto. Porque vos sabés que muchas veces uno en el intento de no incomodar o de querer ser extremadamente prolijo termina marcando una diferencia innecesaria. No, 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 no. Pero por eso mismo, ¿viste? Es lindo que vos, que todo el mundo se maneje como en el día a día. O sea, que cuando la persona con discapacidad sienta o vea que no es la forma, obviamente va a decir, mirá, esto es así y listo. Y aparte, aprenden los dos. Aprende el que está ahí y la persona con discapacidad aprende también a enseñar. Porque hay una virtud que tenemos que tener todos los ciudadanos, tenemos que saber a escuchar, a aprender y también a comunicarnos, a enseñar. Muchas de las cosas que nos pasa como ciudadanos en el día a día es porque tenemos mala comunicación. Estoy convencido de eso, ¿no? Claro, claro. Fede, ¿y tu camino como futbolista nace cuándo? Más allá de que de los 16 estás en la selección. ¿Jugás a la pelota desde chiquitito, me imagino? Siempre te gustó y más allá de las dificultades, ¿no? Debe haber sido sencillo hace 30 años atrás. Hoy es el cumpleaños de un amigo mío que se llama Cristian Eculqueo. Así que aprovecho para saludar, que seguro nos debe estar mirando. Empecé todo con ellos, con los chicos de la infancia, digamos, con estos chicos. Nos conocemos a los 9, 10, 11 años y hasta el día de hoy estamos todos juntos. Entonces nosotros le buscábamos la forma de jugar, le poníamos una bolsa a la pelota y bueno, y así empezó. Le ponías una bolsa para que se escuchara el ruido. Para que pueda tener sonido en la pelota y bueno, yo iba tras ella. Qué bueno que también ellos se hayan comportado de esa manera, ¿no? Y vos imaginate que le bajás la calidad al fútbol, ¿no? Porque le ponés una bolsa, se pone un poco más lento, bueno, pero ellos no tenían problema porque, como digo, ¿no? Desde el primer momento, ellos me aceptaron, o sea, yo me tuve que incluir a ellos, no a ellos a mí. Entonces buscábamos la forma para que yo no quedara fuera de nada y nunca quedara fuera de nada, de nada, de nada, de nada. De hecho conocí los boliches, bailes, hemos salido, hemos hecho todo lo que se te pueda ocurrir y lo hemos hecho con los chicos. Así que he tenido una vida bastante convencional. Y el contacto que he tenido con las personas ciegos ha sido en el ambiente del fútbol, nada más. Después de toda mi vida cotidiana estoy rodeado de gente convencional y tengo muy poquitos amigos ciegos, por ejemplo uno que se llama Ricardo Alvea, Oscar, Ponegle, Javier, son muy contados con los dedos de la mano. Generalmente me rodeo de personas videntes, convencionales. Chicos. Fede, acá Sebastián Salas te saluda. ¿Cómo estás? Felicitaciones primero que nada por todos tus logros. Fede, quería consultarte, recién cuando comenzaba la entrevista hablabas de falta de ayuda a nivel estatal, el gobierno provincial. ¿Qué es lo que hace falta para un deportista que se quiere iniciar? Infraestructura, un lugar donde entrenar, gente que trabaja en esto, ¿qué es lo que necesitan? Igual no quiero ser duro porque en realidad no quiero pegarle, pero en realidad lo que pasa es lo siguiente, lo que falta es que en los lugares donde tienen que, digamos, en las áreas de discapacidad, por ejemplo, que se nombran tanto en el deporte, en el social, en todas las áreas de discapacidad que se destinen, lo que hace falta es que pongan personas que tienen empatía con la discapacidad y personas que están preparadas para trabajar con una persona con discapacidad. Porque generalmente lo que se hace es, no saben dónde mandarlo, ah, mandarlo con los discas. Ah, mandalo tal que cumple una horita ahí, le tiene una pelota, hay que pagar. No, lo que tiene que haber es perfeccionar esas áreas y cómo se hace, bueno, hay un montón de formas, en realidad. No puedo contar las horas, hay un montón de formas de hacerlas, pero lo que hay que hacer es, como en todas las áreas, ¿no?, poner a personas idóneas que estén capacitadas en el tema porque, por ejemplo, a mí no me vas a poner en el área de economía porque yo no entiendo nada, pero sí puedo trabajar tranquilamente con discapacidad. Entonces, cada zapato con su zapatero, ¿eh?, el dicho, ¿no? Sí, sí, zapatero con su zapatero. Eso es lo que va a hacer para que las personas con discapacidad tengamos una mejor calidad de vida y tengamos un estado presente. Las personas de discapacidad es un colectivo muy vulnerado en el cual necesita la presencia del Estado, el acompañamiento. Por lo tanto, esas personas tienen que ser capaces y no solamente tienen que estar porque van a ser, ay, qué lindo, vamos a hacer un cumpleaños, vamos a estar con la torta de cumpleaños. No, tienen que atender a las personas, acompañarlas y dejarlas frente a una situación donde ellos se puedan desenvolver. Y en el caso mío, nada, yo ya me he hecho, ya me he criado, pero bueno, de lo que es la provincia yo no he tenido apodo, no lo necesito tampoco porque hay otra gente que me apodan, pero bueno, sería muy lindo que hay muchos deportistas jóvenes que están comenzando ahora con 18, 20 años que los acobijen y que los acompañen en su trayectoria a la selección, porque bueno, hay chicos que hoy por hoy se los convoca a la selección, se los están convocando al Senar y no están recibiendo apodo de ningún lado. Y me vienen a pedir ayuda a mí. Mirá cómo es la cosa del rey. Y yo no soy un ente de gobierno. Y lo último que te consulto, o vamos a un ejemplo concreto, recién mencionabas, un deportista que hoy se quiere iniciar en el deporte. ¿A dónde puede ir? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Dónde puede entrenar? Depende del deporte, yo creo que eso se tiene que ver, digamos que lo que hay, depende de la discapacidad. Yo creo que también hay municipios y entes que se van dedicando, que ponen personas a los diferentes deportes. Por ejemplo, si hay un chico que quiere hacer fútbol ciego y bueno, que me contacte. Y ahí le vamos a ir dando una mano. Y por las otras discapacidades, bueno, se le va buscando el lugar, el espacio. Hay múltiples disciplinas, natación, atletismo, un montón de donde hay que ponerle fichas para que a la persona le mejore la calidad de vida, sobre todo. Totalmente. Y cómo te puede, lo último, ya para hacer esto más, un servicio social. ¿Cómo te puede contactar a vos? Por ejemplo, un chico que quiere empezar fútbol y es no vidente. ¿Por las redes sociales? Que en mi Facebook, que me siguen por Federico Acardi, yo estoy, o en mi Instagram también que estoy. Las mamás me pueden escribir al privado ahí, o los papás, o la familia que los esté acompañando en ese momento, o la acompañante terapéutica, quien sea, y me pasa sus teléfonos y bueno, yo me pongo a disposición. Siempre lo he hecho y lo voy a hacer porque es lo que yo quiero dejar. Que muchas personas con discapacidad practiquen el deporte. Fede, te quiero agradecer, te queremos agradecer la presencia, sabes del aprecio que te tenemos, lo contentos que estamos, de lo bien que te ha ido y lo agradecido de cómo nos has representado con la selección de fútbol, con los murciélagos, más allá de la medalla, siempre son protagonistas, siempre están en el primer nivel y eso es muy grato para quienes gustamos justamente de este deporte. Cerrás un gran año, te llevas el premio Huarpe que está ahí, lo estamos mostrando. La cruz al mérito deportivo, que ahora tenés que ir a hacerle grabar tu nombre, te habrán avisado los chicos del círculo, si no te estoy avisando. No, me estoy enterando. Bueno, ahora tenés que grabarle tu nombre porque estaba todo, ayer no tenía el nombre porque me dijeron hay que mantener el suspenso hasta el último instante, entonces, bueno, dejaron la cruz sin grabar para que nadie supiera antes quién se iba a llevar la cruz. Para que no se filtre. Claro, para que no se filtre, fíjate lo que ha sido lo transparente de esta elección. Así que ahora seguramente te van a dar para que grabes ahí tu nombre y te quede el recuerdo para siempre. Pero así que, premio Huarpe, Cruz Alberto y Gómez sigue en la lepra. O sea, un cierre de año. Bueno, ojalá que me faltó el ascenso de la lepra y ahí estábamos 10 puntos. Pero contento, ¿no? No le puedo pedir más nada a la vida. Y mira, tenés un hermoso bebé ahí de dos meses con tu señora que te recibe todos los días. Así que nada, felicitaciones por este año y que el año que viene sea mejor, Fede, querido. Gracias por tanto, la verdad que gracias y gracias por el espacio y gracias por acompañar mi carrera tan aún. La verdad que no tengo palabras para agradecerle. Y bueno, nada, felices fiestas para todos los mendocinos y las mendocinas. Y qué bueno que brindemos porque tengamos un año mejor. Para que los mendocinos que no tengan trabajo puedan tenerlo. y para que la pandemia no nos aparezca tanto. Y bueno, la verdad que va a ser un año complicado porque hay gente que ha perdido sus seres queridos. Y bueno, eso es lo más triste de todo esto, ¿no? Pero bueno, siempre el sol sale para todos. Y bueno, solamente quiero decirle a todos que nos cuidemos sobre todas las cosas. Y que sigamos trabajando para una Mendoza mejor. Gracias, Fede. No suelta la cruz, ¿no? Tienes miedo que no se las haga, que no sé. Quedate tranquilo que no te las voy a sacar. No camina, ¿no? Quedate tranquilo. Gracias, Fede. Un fenómeno.